Hola amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Nueva Mujer y pues bueno, como estábamos hablando de lo que estábamos platicando en el bloque anterior de la sensualidad, del erotismo, de todos esos temas que pues bueno, a veces nos cuesta un poquito de trabajo platicar de eso, pero que no tiene nada de malo siempre y cuando sea en una base de respeto. Y pues bueno, hablando de la sensualidad y del erotismo, pues se nos olvida la parte también de la belleza física, que bueno, pues para esos temas tengo aquí a una invitada muy especial, que es Selene Reyes, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Selene es cosmetóloga y pues bueno, ella tiene su spa, que es Lash Me Beauty Spa y pues bueno, Selene, bienvenida y platícanos, platícanos de tu spa. Gracias. Todo lo que llevas a cabo. Claro que sí, bueno, gracias y antes que nada, estoy muy emocionada de estar aquí en esta mesa de honor con grandes mujeres, me siento muy bien de estar aquí acompañada de ustedes. Gracias, gracias, bienvenida. Gracias y como decías, vamos a hablar también de la parte como del erotismo, que es como nuestra parte de mujeres que también va ligada al spa, al cuidado, a la belleza de nosotras, que también esa parte no hay que dejarnos, ¿no? Como es algo, sí, es una belleza pues exterior también y no hay que dejarla por cuestiones, es también alimentarnos a nosotras y el querernos más, entonces no hay que dejarnos esa parte. Y está conectada porque finalmente el hecho de que tú a veces estás sola, no tienes una pareja, vas a un spa, te dejas apapachar, que te den tu masajito, que te sientes mejor y ese apapacho es algo que estás necesitando, es una alimentación no nada más para que al final te veas más hermosa, sino para que te sientas. Sí, exactamente Marisa, lo que mencionas es importante, necesitamos a veces nuestro, nosotros mismos, nuestro alma a veces nos lo pide, a ver, ¿qué te mereces? ¿Qué necesitas hacerte? Ponerte una cremita, hacerte algo más, como un cambio de look, ¿qué voy a hacer? Y eso sube más todavía nuestra energía de autoestima para sentirnos y para vernos mucho mejor. Y es lo que Selene viene aquí a compartir con nosotros porque somos bellas, yo sé que somos bellas, pero siempre necesitamos algo más, pudiera ser que necesitemos eso, pudiera ser que no, pero todos estos tratamientos que Selene nos brinda, ella ahí en Lashmi, de verdad los compartimos con mucho cariño, con mucho respeto Marisa, que se den la oportunidad de ir a darse un facial, un tratamiento facial o un tratamiento corporal también. O algo relajante, que luego el cuerpo ya lo pide a gritos, que pues muchas veces por las actividades, por todo lo que nos dedicamos, pues bueno, a veces ya el cuerpo, llega un momento en el que ya el cuerpo físico necesita de un masaje en la espalda, en todas esas zonas en las que se genera pues mucho estrés, mucho cansancio, preocupación, y bueno, pues las personas, y bueno, entre ellas yo, que he tomado, he ido para que me den mi masaje relajante, pues bueno, yo de verdad, no, termino, sales, pareces que estás flotando, de verdad, de tan bien, sí, exacto, renovada. Sí, ¿tú qué opinas de eso de los masajes relajantes? ¿Te ha habido oportunidad de alguna vez? Yo soy una fan de lo que es, de todo lo que son tratamientos, sobre todo relajantes, y de abandonarme, de olvidar, inclusive trabajar, es un momento importante para soltar todo lo que tienes, que quieres mantener, como poseer, hasta de ideas, y decir, bueno, me voy a dedicar, de verdad me voy a entregar a ese masaje, a lo que estoy sintiendo, y olvidarnos por un ratito del mundo, del resto del mundo. Claro, porque no solo descansa el cuerpo físico, sino también descansa la mente. La mente es la principal, entonces también eso es lo que ayuda, esos espacios, para que, pues bueno, aparte de que te apapachan y sientes padrísimo, pues bueno, también tu mente se relaja. Es que el beneficio de un masaje relajante es estar aquí mismo, uno mismo, en ese centro, nos concentramos a nuestro yo, y de verdad que los resultados son impresionantes. Selene, ¿qué brinda Life Me Beauty Spa? Dime qué tratamientos son, algunos de los que se dan ahí. Bueno, algunos de los que damos son faciales, tratamientos básicos, desde limpieza facial, hasta, bueno, ya tratamientos más completos. Más completos que, déjenme decirles, perdón que interrumpa, pero para la gente que es mucho más exigente, un ejemplo de los tratamientos. Tenemos de caviar. De caviar. De, también de chocolate facial y corporal, chocolaterapia, de vinoterapia, y uno que se llama muy importante, de regeneración de las células. No. Muy bueno. De verdad. Muy recomendado. Y, a lo mejor lo he hablado, pero somos, este, iniciamos este proyecto, mis hijas, mi familia y yo, y lo comparto con mucho cariño. Este espacio, que es integral, Marisa, les comento, es un lugar integral. Eso me gusta mucho. Porque va, aparte de la sanación interior, va a tu crecimiento interior, va a esa belleza que va ligada, y es lo que yo hago, hacemos ahí en la Es Mi Beauty Spa, de verdad, un conjunto de, todo un completo integral, para todo lo que ustedes necesiten. Así es, o sea, si realmente no nada más estás apapachando el cuerpo de la persona, y ayudándole a que se relajen los músculos, sino también a que de verdad, no solo se abandone su mente, sino también empiece otra vez a quererse mucho. Totalmente. Ahí está la integración. Ahí está la integración de cuerpo, mente, espíritu, y de verdad todo. Algo rápidamente que les digo, hablen, llamen aquí, llamen al número que aparece en pantalla, estamos para servirles, ahí en el 5527-030563, cualquier informe es ahí, y estamos subiendo constantemente algunas promociones ahorita, que ya estamos en el mes de octubre. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero? ¿Tengo alguna meta de aquí a diciembre? ¿Qué físicamente? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero ver? Pero estamos abiertos para todos que se den esa posibilidad de un tratamiento facial, de un masaje relajante, que los beneficios son bastantes, y los resultados impresionantes también. Y luego lo que te llevas a casita, porque yo me he llevado mis botes de miel, que es un exfoliante delicioso, que además atrae la abundancia. Bueno, de verdad, ¿eh? ¿Tienes unos productos? Tenemos unos productos, de verdad, para que ustedes tengan su complemento. Una miel, que yo les puedo, Marisa está aquí y ella la ha usado, y les puede compartir los beneficios. Un exfoliante que en casa la pueden usar. O sea, de verdad, ya a mí, o dense la oportunidad de ir a ese lugar para que lo conozcan e invitarlos, porque estamos para invitarlos a todos ustedes. Y además es como una forma también de amarte, ¿no? A ti misma. De varias, existen muchas formas, pero entre ellas está el consentirte a ti misma, y es otra forma de conocerte a ti misma, porque en cada tratamiento la gente me ha dicho, no es que me conozco más a mí, sé qué es lo que necesito, qué es lo que mi alma me pide, y me pide un descanso. Es muy necesario. Haz una cita contigo misma. Sí, exacto. Es un regalo para ti misma. Es un regalo que... Para ti, que mejor que para ti. Exacto, que tú mismo te estás dando. Y qué bonito nombre que acabas de decir, Marisa. Haz una cita contigo misma, para amarte, para descubrir, para sentir. Para embellecerte. Y que esa belleza que llevas dentro, la saques y que digas, guau. En el momento que estás disfrutando algo que tu alma te pide, es una bendición, es una bendición, un apapacho. Les digo que todo es ahí, lo compartimos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Y lo que brindamos, todo el abanico de cosas que les estamos brindando, son muchos. Son muchos, pero siempre con mucho respeto. Ojalá tengas la oportunidad, Marisa, de ir. Sí, verdad. Me falta ir allá. Te falta ir nada más ahí a dar otro espacio y compartirles. Y tenemos esta parte de que, como dice Selene, hay tratamientos desde los más sencillos, limpieza y la limpieza básica, pero vamos subiendo, vamos subiendo a lo que ustedes nos pidan. Y también a lo que la piel requiera. Lo que su piel requiera. De acuerdo a la edad, de las actividades que realiza la gente, pues también necesita unos cuidados especiales. Claro, es decir, tenemos todo un abanico de opciones para que ustedes elijan. Pues bueno, estamos abiertos a todas las posibilidades y a todas las necesidades también, porque también se ajusta a la necesidad de cada persona y desde luego al presupuesto. Entonces yo creo que también es una buena opción porque nosotros no nos enfocamos en un solo segmento. Entonces estamos abiertos y pues bueno, como comentaban, tenemos desde lo más básico hasta ya lo más exigente, tanto ya sea que lo exijan ustedes o su piel. A veces la piel es la que exigen. Algo que los invito es el de las piedras calientes, Marisa. ¡Oh, wow! Piedras calientes. Sí, es una maravilla. De verdad, que sé también la gente queda muy contenta y que los invito a que lo… les compartimos, a que lo prueben ese tratamiento de las piedras calientes, el masaje de vinoterapia. ¡Ay, ese es de eso! Es una esfoliación, perdón, de vinoterapia, ¿verdad? ¡Ay, sí! De verdad. Huele chocolaterapia. Chocolaterapia. Son muy completos porque incluyen otros sentidos, nada más el tacto y el placer de la relajación, sino que además huele, sabe, rejuvenece. El vino tiene muchas propiedades de molestadoras y antioxidantes. Y rápidamente, Selene, danos, ¿dónde están? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Lashmi, en la Coronia Jardín Balbuena, en Cecilio Robelo, esquina con Genaro García, 415, y los invitamos a que agenden su cita al 55-2703-0563. Los esperamos con mucho gusto. Claro, claro que sí, pues los datos ya… Ángel, el tiempo se nos termina. Dale las gracias a Marisa, a Selene. Bueno, pues sí, ya se termina, se está terminando este bloque, pero pues bueno, agradezco Marisa, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Muchas gracias, Selene. Gracias. Angie. Les agradezco mucho también a todas las personas que nos sintonizaron. Y pues bueno, nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere. Y pues les deseo un excelente fin de semana. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.